Los magnéticos del mixte Los magnéticos me pide que descanse Que yo lo puedo tranquilo Si te gusta un papillo A ver cómo darte el hilo Para bajarte el hilo Oye, esto es para perrear Pero bajito En la disco I want to see you perreando Tu te vuelves y yo Te sigo el paso Tu Quieres más reggaeton I want to see you perreando Tu te vuelves y yo Te sigo el paso Tu Quieres más reggaeton I want to see you perreando Ande y suéltese Ande y suéltese Vuelta abajo y abriera Ande y suéltese Ande y suéltese Vuelta abajo y abriera De que tú no me entiendes 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 WIKI, RAPIDITO A UNDE QUIERA 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 Tu sabes Michael, que este es el coco que no se deja Ella no me titubea, ella se menea Ea, ea, baja hasta abajo y culea Se sube y perrea, ella a mi me pide mas Ella no me titubea, ella se menea Ea, ea, baja hasta abajo y culea Se sube y perrea, ella a mi me pide mas Ella se menea, ea, 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 no titubea Ea, 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 ella culea, ea, 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 no fa esta mena Me pone mas, se menea, ea, 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 no titubea Ea, 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 ella culea, ea, 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 no fa esta mena La intimidad me hace todo con alta calidad Con facilidad a máxima velocidad Hace todos mis sueños En realidad solo ha tenido un dueño La verdad, porque yo fui quien le quitó la intimidad Con seguridad Y ahora que encendía conmigo los días Quiere que le de, que le de, de noche y de día Que yo quiero que seas tu quien me diga donde quiere que la toque Que la toque, que la toque, que la toque Que seguro, que suave, que rápido, lento Yo me lo marco, ven enseña el movil Yo se que la señorita esta buscando que le de, 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 de Demasiado fuerte, que se lo haga yo Yo se que la señorita esta buscando que le de, 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 de Que la señorita esta buscando que le de, 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 de Se la retra yo juro la par yo en la Yo quiero hacerte, en mil y una posiciones Darte en cuatro como sea con o sin condones La condición es que me dirijas tu Que me digas tu un detalle lo que quiere que te haga yo Que si quieres, el proceso empieza con un beso Que si quieres, de abajo para arriba te lo haga en retroceso Que si quieres, ven y dime cosas que nunca te hayan hecho de Te quito la ropa y le doy, doy más Entra a fumar Te quito la ropa, y le doy, doy más Y le doy, doy más Májeme lo que le busco si no se me escogeona Te quito la ropa y le doy, doy más Te quito la ropa, te quito la ropa Te quito la ropa, te quito la ropa Sexy quieres, sexy quieres, eres, eres, ¿cuándo quieres? DJ Farby, vamos a seguirlo viendo. Sexy quieres, sexy quieres, sexy quieres, sexy quieres, sexy quieres, sexy quieres. Te quito la ropa, te quito, te quito, te quito la ropa, te quito, te quito la ropa. Siempre me llamas, siempre me llamas, cuando quieres sexy siempre me llamas. Imagínate si soy su hombre, que tiene tatuado en mi nombre. Lugui y Mekma siguen matando la liga, papá. Conmigo es calientita, 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 calientita. Y de todo, conmigo es calientita, 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 calientita. Más, 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 más de lo que le gusta o si no se me enfocó. Hey, oh, oh. One, two, one, two. Yeah, yeah. Los maniáticos del mixtape. Hey, yo. Ladies and Ladies, ustedes saben mi nombre ya. Yo, 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 yo. Vamos a romper la disco, yo, 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 yo. Come on. Pienso, presioname, te invito a bailar conmigo. Enamórame, yo quiero estar contigo. Descontrolate, te vuelve, te tumba y te quema. Te estás haciendo bien, te estás portando bien. Así me gusta ni nada. Que te dejes llevar por el ritmo, que te dejes llevar por el ritmo, que tu cuerpo se mele el mismo. Que tengas que bailar por obligación, que tengas que bailar por lo buena que está mi canción. ¿Cómo sienta? Esto es para guayarlo así, como que... Y aquí todo lo está ahí. ¡Miste! A-A-A-A-Asá. Que lo vele la reggaeton a la cazona y la pala bachatadema. Que lo vele la reggaeton a la cazona y la pala bachatadema. Dime que loca tú quieres que me dejes su pala bachatadema. Porque está en lo que hacen ritmitos y están los maniáticos del mixte. Pues somos mexicanos y somos lo que rifamos. En un mundo que se me quita inventando la cazona y que ella se conoce. ¡Egramos diferentes! ¡Yo! 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 ¡Ya! Ok, este es el príncipe, parruco, sector ocho, chupino. Vendiendo en el alma al diablo, mira por lo que hablo, que a veces pienso en el delirio, como que la letra se me está tan bien. Yo suspiro, soy el príncipe, diamante del cuello, mi caparrojo, no puedes bueno y sano, así que arreba poco en poco. Estás jugando tope, con las pipitas de aluminio, como palpita muere, resucita, como cibio. Mi mamá sí, caballero, colega TPN, no se mientan ustedes, mierda, ustedes saben que nosotros somos su favorito. What is a best? No me hablen de dinero, ni me eres ni me cortas Ese fronteo es mundo, ese fronteo es mundo Pues no te viva la película. Nuestro pombo está fuerte, demasiado duro. Como ustedes, sabemos lo tuyo. Y mucho funk, que la hagamos el culo. Que se me parece que estoy dentro del muro. Demasiado duro, que la hagamos el culo. Demasiado duro, que la hagamos el culo. Que la, que la, que la, que la hagamos el culo. Que se me parece que estoy dentro del muro. Nuestro pombo está fuerte, muy pesado. Tengo pana preso que en la fe de también fugao. Esa gente que me dice en Alcadime que hay que hacer. En esos huecos le metemos la taza cerca al cual a él. Si eres mi pana no me caliente. 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 Espera que me vayas de viaje a otro continente. No, no me caliente. No, no me caliente. No me caliente. Pues que si se me parece que me teme. No me caliente. No me caliente. Espera que me vayas de viaje a otro continente. O cuando esté por allá por Europa, cuando a que le lleguen a tu casa con la ropa ¡Suscríbete al canal! Los maniáticos del mixtape, los más locos papi